Pequeñita ciudad Pequeñita ciudad Donde el canto florece con las rosas Mujercita de amar Que tu aire perfuma cada cosa La belleza encontró Vestido, ternura, encabezcina una flor Pequeñita ciudad Pequeñita ciudad Tras cada puerta Hay un jardín de amor Y de grito será Dice su canción Porque en tus aguas De la mujer del amor Y de grito será Pequeñita ciudad Porque en tus aguas De la mujer del amor 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 Pequeñita de la mujer del amor 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 Pequeñita ciudad Pequeñita ciudad De la mujer del amor 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 Si deseas, si deseas no creas, porque en tu trauma, te la vuelvo.